Hola, muy buenas tardes a todos y a todos los presentes, a compañeras y compañeras, diputados infantiles, personas que nos acompañan y quienes nos sigan a través de distintas redes sociales en este honorable poder legislativo. Mi nombre es Mariana Emanuel García Canché y soy diputado infantil por el bello municipio de Solidaridad. Tengo 11 años y actualmente curso el sexto grado de la escuela primaria Cuculcán. A continuación les expresaré mi cuento llamado Todos Pueden Mejorar, enfocado en el tema de niños y niñas, saludables, sin obesidad ni adicciones. David es un drogadicto y no puede parar de drogarse. Se inyecta, fuma y inhala cualquier cosa que se atraviese. Y no puede parar. Julia tiene obesidad desde pequeña por su pésima educación. O sea, era así de, mami, me das esas donitas, toma tus donitas. Mami, quiero esas sabritas, toma tus sabritas. Mami, quiero ese pastel, toma ese pastel. Sofía es alcohólico para según verse genial. Y pues hace de ese tipo de cosas, de hacer una fiesta todos los sábados, que poner carros desvalijados en la calle para bloquearla y que pues nadie pase. Bueno, todos ellos son amigos de alguien llamado Alberto, alguien atlético y muy sano. Él siempre les decía que nunca es tarde para dejar los malos hábitos. Alberto desde pequeño tuvo una muy buena educación. Le enseñaron a medirse, a comer bien, saludable y pues al no tener excesos. No... ¿Cómo explicarlo? No meterse así de todo. Y pues... Alberto siempre les decía que lo mejor que pueden hacer es olvidarse de eso, intentar otras cosas, hacer ejercicio, ese tipo de cosas. A cada uno les dio diferentes consejos. Por ejemplo, a Julia le dijo que no cortara la dieta de golpe, sino que la hiciera de poco en poco. Porque si la cortaba de golpe, o como que iba a entrar en, no sé, un modo reserva. Porque así, imagínense, de pasar a comer, no sé, cinco sándwiches, pasan a comer uno. Él le recomendó que pasara así, cada vez un poquito menos, un poco menos, y un poco menos. Y al final, casi ni se iba a dar cuenta del cambio, hasta que vea cómo comía mucho antes. A David le dijo que se olvidara de eso y que buscara otras maneras de enfocar su atención. Por ejemplo, salir, ir a fiestas, ese tipo de cosas. Y a Sofía le dijo que no consuma bebidas alcohólicas, ya que son muy dañinas en el cuerpo humano. Así pasaron tres años, esforzándose, y esforzándose, y esforzándose, y esforzándose, siguiendo los consejos de Alberto, hasta llegar a ser como él. Sanos, sin adicciones, pero sobre todo personas de bien. Cuidemos nuestro cuerpo y mente como el tesoro más preciado. Recordemos que cada decisión que tomamos moldea nuestro futuro. Elige la vida, elige ser libre de adicciones, y juntos podemos construir un mundo mejor para todos, lleno de alegría y salud. Muchas gracias.